si quieres esta y otras fantásticas figuras visita big bad toy store en el link de la descripción qué tal trans fans este es trupe y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a quick slinger de la línea combiner combiner wars clase deluxe y pues este es un exclusivo de las tiendas en línea el cual salió un poquito más elevado del precio de lo normal pero pues es el precio que tiene uno que pagar por estas mafufadas que hace hasbro pues este es el componente original de superior que es como lo conocemos como slingshot de g1 pero bueno este ya lo tenemos aquí en unos muy bonitos colores de bastante blancos rara vez hace hasbro figuras tan blancas lo cual me agrada bastante vemos ahí el color el esquema de color que es muy similar a la figura g1 este está pues es un repintado del de otro molde que es para el caso bueno ya estamos acostumbrándonos a tanto repintado vamos a quitarle por aquí las este los accesorios este pues este es su arma y pues viene con otra de las mano pies que pondremos por allá se transforma igual que la que las demás figuras no tiene mayor chiste y para ponerlo en el modo en modo pie que es muy muy fácil y lo vamos a mandar a modo combinado ya el fin para cerrar al fin y aquí vamos a bajar esto y ahí ya lo tenemos como pie de superior pero pues este se supone que va a ser la el brazo vamos a ponerlo a ponerlo en modo robot y lo vamos a mandar a modo combinado ya el fin para cerrar al final vamos a girar los brazos de esta manera la cabeza y vamos a separar estas piezas para formar las piernas separar esta uno por el otro ahí está y pues ahí lo tenemos muy bonitos los colores este siento que en colores este el color blanco hace que resalten mucho más los otros colores lamentablemente el tren de aterrizaje está muy flojo en mi figura no sé cómo les salió a ustedes este tal vez sea cosa de algún pequeño ajuste bueno vamos a dejarlo ahí y pues vamos a empuñar de una vez su arma aquí si muy bonito este vamos a ponerlo eh acá en comparación a este cuate que viene a sustituirlo y a darle una patada en la cola eh pero bueno eh ya veremos cómo aprovechamos a este cuate por ahí hubo unas fotos de alguien que lo convirtió en Groove si hasta en moto se transforma lo cual me pareció absolutamente increíble muy muy buen trabajo este bueno ya quítate de aquí eh pues ahí tenemos a a quick slinger vamos a verlo de cerca para que vean el detalle ahí de la de la cara muy bonito con su símbolo autobot reluciente de nuevo eh articulaciones pues son las mismas de siempre eh no tiene mayor chiste eh y pues ya nada más nos fase nos fase falta nos va a hacer falta eh mandarlo a a modo a modo este a brazo y para eso pues vamos a juntar aquí los las piernas debería de escucharse un clic por ahí ahí está estos a mí me gusta ponerlos así y luego los brazos pues este como he dicho en otros en otras revisiones pues son al gusto del cliente y eh vamos a checar vamos a ver si no van a estorbar ahí vamos a dejarlos hacia arriba ya los tenía yo acomodados olvidé como los había puesto ah sí hacia atrás más o menos así ahí está pero eh para hacer lucir a superior le vamos a poner no la mano de que trae de fábrica sino la de perfect effect y vamos a ampliar la toma para traer a aquí vamos a traer a superior ahí está ahí está el cual luce absolutamente increíble miren más qué belleza ya con todos los componentes este pues se puede decir que los originales de de la G1 y pues ahí está se ve genial amigos y amigas eh pues consiganse lo eh vean con quién lo pueden hacer este hay varias maneras ahí por internet y les aseguro que no se van a arrepentir de tener a este último componente de los personajes originales de la G1 y si les gusta más el asunto de los IDW pues pues se que pueden quedar con alfa bravo bueno amigos y amigas gracias este fue trooper si les gustó el vídeo no se olviden de darle manita arriba y compartan el vídeo con sus amigos gracias nos vemos en el próximo vídeo cuídense chao